Noticias Positivas para Billo Higgins dejó la reciente sesión del Consejo Regional de Aysén, la cual puso en tabla diversos proyectos para el desarrollo de la región con más de 8 mil millones de pesos de inversión. En este sentido, el alcalde de Billo Higgins, Roberto Recabal Cárcamo, valoró la aprobación de iniciativas que beneficiarán a la comuna más austral de la región y sus habitantes, con el aporte de alrededor de 800 millones de pesos. El proyecto de 622 millones de pesos, que es un APR del agua potable de nuestra comuna. Esto también viene a complementar los recursos que tenemos de 4.503 millones de pesos, que se refiere al alcantarillado de nuestra comuna, y también va de la mano con el proyecto del relleno sanitario, que es el más moderno en la región de Aysén, con un presupuesto de 603 millones de pesos. A esto se suma otro proyecto aprobado que el Edil destacó, el cual tiene que ver con el posicionamiento de la Corporación Nacional Forestal en campos de Hielo Sur. Yo quiero hoy día felicitar a la señora Intendente Regional, a la señora Jimena de Ordenes, quiero felicitar también al presidente del CORE, don Miguel Calicto, pero muy especialmente a todos los consejeros y consejeras de nuestra región. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un proyecto de la Corporación Nacional Forestal con ERS, el famoso ERS, desde febrero del 2013. En el día de hoy, este proyecto ha sido aprobado con una inversión de 182 millones de pesos. ¿Qué significa? Lo que hemos venido desde hace mucho tiempo, a través de la prensa local, de la prensa nacional, de posicionarnos de campos de Hielo Sur. Con este proyecto, la Corporación Nacional Forestal va a intervenir el Parque Bernardo O'Higgins por 14 meses. Va a estar 8 meses en el refugio Eduardo García Soto, que hoy día lo usan nuestros vecinos argentinos en turismo. Con AF va a estar 8 meses y también va a incorporar a un trabajo de ayuda a toda la gente del Gran Lago O'Higgins. Lo va a incorporar en un proyecto turístico con fines especiales. Así que estamos contentos, es una política de Estado la que se hace hoy día en el gobierno regional. De esta manera, los habitantes de Bío O'Higgins podrán contar con importantes recursos para llevar a cabo estos proyectos, que tienen que ver directamente con el desarrollo de la comuna más austral de la región de Aysén.